Ay, ay, córtate las venas, seguimos encendidos, con la verraquea. ¿Qué te pedí? Que no fuera real comprensión, que supieras que no haya habido otro amor como mi amor. ¿Qué te pedí? Que pudiera en tus manos poner, que aunque no quise robarme la culpa, no pude ser. No me pides tú, las estrellas y el sol, yo soy un dios, así como soy. Yo te ofrezco, mi amor, no vengo más, pide. Lo que yo puedo darte, no me importa enterarte, hazte sin condición. Lo que te pedí, tú lo puedes al mundo decir, que supieras que no hay habido otro amor como mi amor. No me pides tú, las estrellas y el sol, yo soy un dios, así como soy. Hoy, yo te ofrezco, mi amor, no vengo más, pide. Lo que yo puedo darte, no me importa entregarte, hazte sin condición. Lo que yo quiero darte, hazte sin condición, que supieras que no hay habido otro amor como mi amor. ¡Ave María!